Para comer lento tienes variedad de trucos y estrategias que puedes utilizar una de ellas puede ser escuchar música que sea tranquila o si estás viendo una serie o una película ya sea en la televisión, en tu portátil o en tu móvil que sea una serie o algo tranquilo que no estés ansioso, que no te active demasiado y esto hará que por lo menos comas con más tranquilidad estés más sosegado aunque lo ideal es comer sin ninguna otra actividad que te entretenga, sin ver la televisión ni nada porque lo que quieres ser es más consciente de tu forma de comer, por eso es lo de comer lento para también darle a tu estómago el tiempo a mandarle la señal a tu cerebro para decirle que ya está bien ¿Entre las estrategias que puedes usar para comer lento? Pues la primera de todo es masticar más de 30 veces la comida Esto es una buena estrategia ¿Cuándo la puedes usar? Pues la puedes usar o bien una vez al día o una vez a la semana o en cada comida o por lo menos hacerlo en los primeros tres bocados que des a cada plato Es un buen inicio Por ejemplo, empezamos con la primera estrategia que es dar 30 bocados o 30 mordiscos a cada bocado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así también consigues paladear más en aquello que estás comiendo ¿Qué más trucos tienes? Pues, otro truco es, cuando comas, soltar el cubierto entre bocado y bocado. Es otro truco que puedes hacer. O, ¿qué más trucos? Antes del siguiente bocado, hacer una respiración profunda, por la nariz preferiblemente. De esta manera comeremos más lento. Haremos actividades intermedias. Otra cosa que puedes hacer es, después de comer varios bocados, levantarte de la mesa. O decir que vas al baño, o que vas a un paseo, o vas a ver a fulanito, o llamar por teléfono. Simplemente te levantas y te vas a dar una vuelta. ¿Qué más cosas? Puedes hablar con tu compañero de al lado. Hola, ¿qué tal? Y preguntarle, ¿qué tal ha ido el día? ¿Qué tal ha ido el día? Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Así, mientras que hablas, no puedes tener comida en la boca. Y así pasas más tiempo y tu comida se va digiriendo y procesando más lentamente, que es lo que queremos. Pues todas estas estrategias para comer más lento las puedes implementar en tu día a día. Acuérdate, masticar por lo menos 30 veces cada bocado, soltar el cubierto entre bocado y bocado, respirar lentamente, irte a dar un paseo, hablar con tu compañero de mesa, de comida. Estas 5 estrategias, úsalas y verás cómo comerás cada vez más lento. Si no sabes si comes lento o rápido, lo puedes averiguar comiendo con mucha más gente en la misma mesa. ¿Eres el primero que acaba? ¿El último? ¿Eres de los primeros? ¿De los últimos? ¿Depende de la comida o del hambre que tengas? Autoobsérvate para averiguar todas estas señales y ver cómo es tu forma de comer. Y acuérdate, lo más importante es disfrutar de la comida y poner todos estos trucos en práctica. Si quieres más información y estás interesado en mejorar tus hábitos alimenticios, apúntate por aquí por las tarjetas o en mi web. Dentro de poco voy a sacar un curso de alimentación saludable. Apúntate a mi lista de distribución y mantente informado para cuando salga. Bueno, os dejo que voy a comer y deleitarme con mi comida saludable a comerla lentamente. ¡Suscríbete al canal!